Porque vieron la cadena, se computaron unos cuantos contrarios a querer quitarme los míos Y le meté su mano, y dice Uh, 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 lo rapaqué y cayó, y sigue rodando Y dice, uh, 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 lo rapaqué y cayó, y sigue rodando Yo no ando roncando, con mi peine de 30 yo ando Pa' los palomos que andan divareando, doy pila de bala, yo no ando cachando, no Yo no ando roncando, con mi peine de 30 yo ando Pa' los palomos que andan divareando, doy pila de bala, yo no ando cachando, no Y dice, uh, 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 lo rapaqué y cayó, y sigue rodando Y dice, uh, 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 lo rapaqué y cayó, y sigue rodando Lo menor en la esquina pidiendo pa' gasolina, pa' salir pa' la avenida, rulinada, su manazo Todo el mundo anda duro, no te busco un caso, no, tamo un D.R. y te regalan tu balazo Me quieren ver en el suelo, antes de salir le pido a Dios que me cuide, eso es mucho lo que tienen, odio Porque el chamaquito la supo hace y a nadie le mamó, no, no, no Con los peligros matamos fríos, se les pasa a tus de manal Los tigueres tan claros que uno es blanco y no ando en bala Ciego en el ecuador siempre de noche, siempre en moja, nunca en ayoche Si, 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 solo quieren una brechita pa' meterme en el superjuevo Porque vieron la cadena, se computaron unos cantos contrarios Quieren quitarme lo mío y le mete su ma Y dice, uh, 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 lo rapaqué y cayó, y sigue rodando DJ Jose Debo render produciendo, Flow 28, la única droga que alimenta, rapio del ghetto Jeffrey Graff, la para, la para, la para en los videos, gotera, récord Rodo como una pelota, jejeje Oye, todo lo nuevo que hay, me nega, Flow 28 Pa' que te vuelva loco, como yo, Kiko el Crazy Leo RD Produciendo Worm Chipeo